Opción de ustedes Qué cantidad de enormes Qué cantidad tan enorme De veladoras M A R I A María 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 J E S Q S Jesús 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 Eso es parte de lo que se vive aquí en San Cristóbal de esta mañana. Subimos el cerrito y tocamos la campana. Subimos el cerrito y tocamos la campana. Todos somos hijos del agua larupana. Todos somos hijos del agua larupana. Subimos el cerrito y tocamos la campana. Subimos el cerrito y tocamos la campana. ¡Porque es el día del agua larupana! ¡Porque es el día del agua larupana! ¡Bravo! Muy bien, con la invitada. Gracias. Somos 20 minutos. Bien, felicidades. Ahí está, mira. Ah, lo quieren dejar? Sí, lo vamos a dejar. Lo pueden poner allá en el barandal. Solo que no se peguen con las veladoras. Tienen esas que están puntiadas. Muchos lo pueden... Ahí lo pueden tomar. ¿De dónde vienen, amigo? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos antorchistas? Somos nueve nosotros ¿Desde cuándo hacen esa peregrinación De Sotuta Aquí a este lugar? Hace 10 días ¿Y año con año? Año con año ¿Sus padres lo hacían? Sí, lo hacían ¿A dar gracias? ¿A pedir algún milagro? Sí Gracias a ellos tenemos todo lo que tenemos ¿Qué opinas? Sí, lo más podemos pedir Perdón, me decías Bueno, más que nada la fe nos motiva hacia nosotros No nos importa el cansancio Ni del sol, ni la lluvia Porque aún así seguimos pedaleando Día y noche Muy amable, muchas gracias Pues ahí está, mire usted lo que le comentaba Lo que Año con año Sucede aquí, precisamente aquí En San Cristóbal Mientras tanto por acá Mientras tanto por acá Este hermoso lugar Del que le platicaremos más adelante ¡Gracias! ¡Francí! Mientras tanto… ¡Gracias!